y esto es esto a garantizar wallet bienvenidos al leyendo un el día de hoy me hago Me apreté mi gargantita En mi momento de cabeza, ¿vieron así? Como cual Cual zombie Bueno muchachos, el día de hoy les tengo un video cortito Son unos summons que me aventé Los descuentos que venían En el nuevo banner de Raditz Y como este video Lo estoy grabando en este instante Y todavía no hago esos summons Porque los voy a hacer al rato en stream Pues no sé que pasó Así que vamos a ver que pasa Descuentos Va Que quiero realmente El Gohan El Gohan es lo que quiero Build de inicio Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 Bueno Algo Tapeán Ok Bueno Monedas Monedas Ok Bueno Monedas Venga Ay no Muchos Muchos güeyes Super Saiyan 1 Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 No 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 Eso No me sirve de nada y los últimos va ok como 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 viene y viene y viene ahí como cojan 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 pues este que deja dejar largo cuál es el fichur papá ese es camino pero no es terremoto gohan dos features no me ames wey no pensé que saliera gohan awesome bien ahí bien ahí caminito y gohan que no tenía bien y bueno así eso pasó pero como no sé qué pasó pues bueno supongo que espero que bien la verdad es que el personaje que buscaba era principalmente gohan o trunks gohan principalmente luego trunks no sé si me salieron o no así que es la magia de la edición estoy grabando en un momento en el que todavía no sé qué va a pasar al rato pero estoy aprovechando y grabando al mismo tiempo o dios mío pero bueno muchachos si les gustó el vídeo denle like al canal prendan la campanita y coméntenme que le salió hicieron los somos están esperando a millones de descargas ya es el 30 de agosto millones de descargas y creo que estoy bastante bastante bien con esta cuestión de las piedras entonces mil piedritas un poquito menos de mil piedritas pero creo que si llevo a las mil otra vez súper chido súper 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 chingón también estoy esperando el vegeta trunks lr y no sé no sé vamos a ver qué va a pasar ustedes muchachos díganme que creen que va a venir para millones de descargas hay muchas teorías ustedes que creen que va a ser pero me acabo con los comentarios muchachos y recuerden nunca dejen de levantar sus manos para darle su energía a jajaroto adiós y si no lo había dicho denle like suscríbete al canal de la campanita adiós